Siete de la mañana, cuarenta y seis minutos, tenemos entrevistas en esta primera edición de Noticias. Quiero saludar al concejal de Santa Cruz, Rolando Pacheco, que está con nosotros para hablar de todo este tema que cada día nos va lanzando nuevos datos. Concejal, ¿cómo está? Un gusto saludarlo desde Aviala. Milton Guzmán, desde Estudios. Muy buen día, Milton. Muchas gracias por la cobertura. Un saludo a todo el pueblo boliviano. Lo había manifestado todos los días. Se conocen nuevos datos y denuncias de corrupción, ya sea en la alcaldía o en otras instancias. Cada vez esto va creciendo más. ¿Cuál es en este momento la situación en Santa Cruz? ¿Cuántas denuncias de corrupción existen, concejal? Esta es una muestra, una muestra clara de que las logias en Santa Cruz estaban a cargo de nuestras instituciones públicas, pero estaban a cargo para saquearlas, para hacer corrupción, para beneficiarse personalmente, para hacerse millonarios. Esta es solo una muestra. Estas son partes de las denuncias. Durante varios años, más de 10 años, manejaban las instituciones públicas del Estado, que eran del pueblo, para su uso, para su beneficio personal, para hacerse millonarios. Por ende, que en mi calidad de concejal del municipio de Santa Cruz, el municipio más grande de Bolivia, con más crecimiento, nosotros estamos denunciando. Ojo, pero de la misma forma estamos muy descontentos por el actuar del Ministerio Público, que realmente no está actuando con la altura que se merece. El día jueves hemos presentado un memorial en el cual solicitamos que se lo cite al señor Pérovic, pero parece que esta gente tiene privilegio, ¿no? Tiene privilegio porque, imagínate, una persona que roba un celular, que roba una garrafa, que no paga pensiones, ya estuviese en Palma Sola. Pero estas personas que roban millones a Santa Cruz, tienen privilegio. Se dan el lujo de salir del país, volver. Y eso nosotros estamos muy descontentos de parte del Ministerio Público, que no está actuando con celeridad. No juzga como una persona de pie a aquel que tiene plata, aquel que tiene poder. Eso nosotros no compartimos. Es por ende que nosotros, en calidad de concejal, hemos sido elegidos para cuidar los intereses, los cruceños, para eso nos pagan, para eso hemos sido elegidos. Estamos nosotros haciendo seguimiento al caso del tema ítem fantasma, para que no solamente entren presos los culpables, sino también que se recupere el dinero que nos han robado, el dinero que tenía que ir en obra. Esta gente se lo está gastando en casas de lujo, en vehículos de lujo, en otros países. Esto no solamente ha conmocionado a los cruceños, sino también a toda Bolivia. Y esperemos que el Ministerio Público actúe con objetividad, celeridad, porque los cruceños queremos resultados, los cruceños queremos justicia. Concejal, haciendo referencia a ese tema, usted lo decía bien, existe indignación por parte de la población, no solamente en Santa Cruz, sino en todo el país, tomando en cuenta las dimensiones que esta acusación ha ido generando. Se hablaba en una primera instancia de 800 ítems fantasmas. Luego se decían son como 1.200 a 2.000 ítems fantasmas. Hoy se habla de más de 4.000 ítems fantasmas. ¿Esto es así, concejal? ¿Tanto ha crecido esta denuncia y serían tantos los ítems y contratos fantasmas en Santa Cruz? Hay dos temas, Milton. Uno, el tema de los ítems fantasmas, que hasta ahorita no se sabe cuánto es el monto total ni el monto de dinero que se han robado. Y otro tema, los contratos fantasmas. Cuando nosotros ingresamos al Consejo Municipal, teníamos conocimiento de más de 2.000 contratos en el cual las personas fantasmas estaban registradas, cobradas, pero nunca asistieron a su fuente de trabajo. 2.000, más de 2.000. Ahora sale el nuevo caso de los ítems. Y exactamente el monto exacto no se sabe. Por eso, lamentablemente, el Ministerio Público, yo me quejo, que está actuando muy lento. No está citando a los secretarios, directores, a las demás personas que día a día salen sus nombres. Día a día, las personas que han sido fantasmas, en este caso, asisten al Ministerio Público a declarar y dan nombres. Y mucho más que lo han declarado en reserva, en silencio. En el momento están mucho silencio y es por ende que nosotros nos quejamos y también todos los días nos hacemos presentes al Ministerio Público para hacer el seguimiento, para revisar el avance del cuaderno de mitigaciones, pero obviamente está en reserva. Respetamos, ¿no? Pero nosotros, de verdad, estamos muy preocupados porque Santa Cruz quiere resultados. No puede ser posible. No puede ser posible que en más de 20, alrededor de 25, 26 días en el cual nosotros presentamos nuestro primer memorial, ajuntándonos a la denuncia, solamente hayan tres detenidos. Se han robado alrededor de cuatro millones anuales, ¿no? Y solamente hay tres detenidos. De verdad, estamos muy preocupados. Y no se ha recuperado un peso. Pero esperemos que este caso no sea como el de Cota, ¿no? Se robaron millones. Entraron tres personas presas. Tres meses salieron. ¿Y dónde está la plata? Esperemos que este caso no quede impugne, ¿no? Y esto es para comenzar. Este tema de los ítems y contratos es una pizca, como se dice. Hay muchas cosas más. Mucho sobreprecio. Muchas extorsiones. De verdad, la alcaldía de Santa Cruz. Y no solamente la alcaldía. Todas las instituciones públicas de Santa Cruz la utilizaban como botín político para hacer plata. Las logias. Por eso se oponían a la ley de ganancias ilícitas. Ahora hay un vacío. Hay un vacío legal. ¿Cómo vamos a recuperar esa plata? ¿Cómo vamos a recuperar semejante dinero que se han robado? Y ese dinero tiene que volver en obra, tiene que volver en pavimento, en escuelas. Dígame. En estos privilegios a los cuales usted hace referencia en estos casos, ¿se puede ya presumir que exista también un nexo con autoridades judiciales allá en Santa Cruz? Tomando en cuenta que si bien usted hace referencia a la preocupación por la lentitud con la que está avanzando la investigación de los ítems fantasmas, también existe el precedente de que la denuncia se habría presentado hace muchos meses atrás y autoridades judiciales no quisieron abordar la misma porque no existían supuestamente las suficientes pruebas. ¿Esto demostrará que existe un nexo entre personas y ex autoridades de Santa Cruz y personal del Poder Judicial del Ministerio Público de la Justicia? Exactamente, Milton. Como te dije, las alcaldías las ocupaban como botín político. Quien decía algo, lo agarraban y le daban algo. Le daban ítem, contrato o licitación. Los callaban. La justicia, los concejales, los magistrados, ojo, hasta los magistrados están metidos. Y por eso que nosotros hemos pedido a la Asamblea Público Nacional una comisión mixta para que investigue con equilibrio. Y no solamente investiguen a los funcionarios, sino también que se investigue a los diputados, magistrados, fiscales que están en el caso, concejales, que haya celeridad y se llegue a investigar profundamente. Porque esto es una red. Esto no tan una, como te dicen, la justicia, los diputados. Hay muchas dirigentes, hay muchas personas que están metidas en el tema de la red de corrupción más grande de Santa Cruz, en la cual, lamentablemente, el pueblo cruceño ha perdido. Concejal, ya para ir cerrando la entrevista, ¿qué debe pasar con el exalcalde Percy Fernández? Hay incluso el pedido de que esta investigación se vaya a ampliar a tanto la familia de la exalcaldesa interina Angélica Sosa y la familia del exalcalde Percy Fernández. ¿Ustedes, desde el Consejo, van a exigir esto? ¿Cómo es que van a coadyuvar y trabajar para que se vaya a esclarecer todos estos hechos? Mira, mira usted, Milton, este es un ejemplo clarísimo, ¿no? Ellos indican de que el señor Percy, la familia del señor Percy Fernández indica que su papá tiene Alzheimer hace varios años, hace cuatro, cinco años. ¿Qué quiere decir esto? Que el señor Percy Fernández no estaba allá en sus cinco cabales, ¿no? Él estaba mal de salud, ya hace tiempo. Pero, obviamente, la familia no decía nada, ¿por qué? Por algo, porque seguramente recibía algo, ¿no? Pero ahora, cuando ya están en problemas legales, de recién dicen, oh, escuchen, mi papá está mal, él no puede, él ya no, él está un poquito mal, dice, ¿no? Tiene Alzheimer, tiene diferentes enfermedades, él no puede. ¿Y por qué no dijo antes? No, se callaron, ¿no? Entonces, ojo. Todo, esto es una verdad, voces aquí, en Santa Cruz, que esta gente se hizo millonario, son millonarios, son dueños de empresas grandes, manejaban las empresas constructoras más grandes de Santa Cruz. Mientras más obras hacían, más ganaban el diezmo, el famoso diezmo. Entonces, nosotros, por eso hemos pedido, tres memoriales hemos presentado. No solamente que se investigue a los corruptos, sino también que se investigue su patrimonio, sus cuentas, la contraloría, con cuánto ingresaron, con cuánto están saliendo. Los secretarios, los secretarios, los ex secretarios, son los nuevos millonarios de Santa Cruz. ¿Sabe para qué ocupaban la Secretaría de Recaudaciones? No para el Recaudaciones, para Santa Cruz, para su bolsillo. ¿Quién no ha ido a la Secretaría de Recaudaciones y ha pagado entre mil trescientos a mil quinientos bolivianos para sacar una licencia de funcionamiento? Cuando eso debe costar ochenta bolivianos. Pero, obvio, pues, para hacer plata le ponían el montón de requisitos y cobraban montos altos. Entonces, todo esto es una verdad, vosotros que todos lo sabemos. Esta gente se hizo millonario. Pero, ojo, hay que sentar un precedente. Nosotros hemos sido elegidos para servir, no para servirnos. Entonces, mano dura, hay que meter preso a todas las personas que han incurrido en casos de corrupción. De cualquier político, de cualquier color político, porque la corrupción no tiene color político. La corrupción hay que meterlo preso. Entonces, nosotros no estamos con los brazos cruzados, estamos trabajando. Y todos los días estamos haciendo seguimiento al caso. Milton. Concejal, quiero agradecerle por estos minutos. Es amplio el tema y lo convocaremos nuevamente. Cada día se tienen nuevos datos, nuevas revelaciones. Así es que lo estaremos convocando, concejal, para conocer más del trabajo que se viene desarrollando allá en Santa Cruz para identificar a los responsables de esta denuncia de mega corrupción. Muy amable. Muchas gracias, muchas bendiciones. Feliz, feliz año nuevo para todos. Muchísimas gracias. Igual para usted, concejal. Ha estado con nosotros Rolando Pacheco, concejal del municipio de Santa Cruz, denunciando privilegios de algunas personas en la justicia en el marco de la investigación de esta mega corrupción allá en el municipio de Santa Cruz. Siete de la mañana, 59 minutos. Hacemos una nueva pausa y ya volvemos. Hacemos una nueva pausa.